... ...una manga de viento huracanado podría destruir en segundos... ...la apacible tranquilidad de este paisaje... ...los plásticos definen gran parte del horizonte onubense... ...y la meteorología marca el ritmo de cada campaña... ...y esta no empezó bien... ...lluvias, humedades y nieve provocaron daños... ...ahora la demanda tira y en pleno pico de producción... ...la actividad es máxima... ...los trabajadores se doblan en busca del oro rojo... ...los días de sol han vuelto... ...sin ellos tampoco sería posible. Le vuelva por la luz... ...la luz que para los frutos rojos es fundamental... ...no hay luz, este año lo tenemos visto... ...de lo que no ve luz... ...la producción se ha ido un poco afuera. Rafael Bogado sabe de lo que habla... ...lo que le hace mal al cultivo... ...y lo que es garantía de éxito. Sí, porque la fresa es un cultivo... ...que lo que es la luna... ...va mucho en común con la producción... ...y cuando tenemos luna llena siempre... ...siempre la producción aumenta... ...porque es una planta lunaria. Rafael supervisa el trabajo en el campo... ...en el campo, pegado a él su hijo... ...en este caso el relevo generacional no va a ser un problema. Me encanta. Para mí cuanto más día esté aquí... ...más aprendo, más aprendo de él, de mi abuelo... ...de todo, de todo. Siempre lo que me ha dicho es que hable con respeto con la gente. Aquí nos cuentan... ...ya hay trabajadores todo el año... ...cuando termina la fresa se alarga el arándano... ...y después viene la frambuesa... ...Rafael lo resume en otro consejo para su hijo. Hay que poner los huevos en diferentes canastos. Además de padre y empresario... ...Rafael Bogado ostenta a la vicepresidencia... ...en la cooperativa Moguer Cuna Platero... ...más de 30 años haciendo equipo para salir adelante. Lo mismo que es para exportar, que para todo. Pues somos 80 agricultores entre hombres y mujeres... ...porque también hay agricultoras. Maribel Griñolo es una de ellas... ...agricultora de toda la vida... ...su campo parece como cualquier otro... ...pero es especial... ...forma parte del Departamento de Investigación y Desarrollo... ...de Moguer Cuna Platero. Pues llevamos unos 10 años más o menos con el campo de ensayo... ...es una experiencia bonita para la cooperativa... ...para que pueda saber que variedades van mejor... ...y en fin, la experiencia es bonita vamos... ...nos sirve a todo el mundo... ...lo mismo a mí que a los demás socios. A pesar de la barrera del idioma... ...Maribel se entiende bien con Malika... ...esta trabajadora marroquí hace años... ...que viene a este campo de ensayo... ...su trabajo es preciso y no quieren ni pensar en un cambio. Sería un caos, no sabría dónde dejar las tarrinas... ...con cada número... ...y es la que sabe cogerlo bien, la que tiene ya su idea. Malika tiene sus propias claves para organizarse... ...ella forma parte del engranaje de este campo de ensayo... ...por el que nos internamos... ...y donde curiosamente nos hablan de arquitectura. Aquí podemos tener un caso claro... ...de un tipo de planta más alta, más elevada... ...donde la flor queda igual un poco más guardada... ...y otra planta que tiene una arquitectura más abierta... ...que permite que la flor cuaje fuera... ...que el fruto se polinice bien... ...entonces tenemos pues un fruto de tamaño medio... ...atractivo, con un buen color... ...frente a otros... ...donde la polinización ha sido complicada... ...por la misma estructura de la planta. Cada una de estas variedades se planta en miniparcelas... ...que se clasifican por números... ...se trata de propuestas en las que han trabajado... ...equipos de investigación de empresas y universidades... ...de distintas partes del mundo. Esas propuestas nosotros las traemos... ...a nuestras condiciones de huelva... ...a nuestros campos de ensayo... ...lo que hacemos es poner a prueba... ...esa posible futura nueva variedad. Todo esto requiere una toma de datos constante y minuciosa... ...que va más allá del pesaje. Valoramos todas las características... ...que pretendemos nosotros destacar de cada variedad... ...el olor, los grados bris, el dulzor, la acidez... ...un poco los valores que juegan ahí en el mercado. Pero hay otras características que determinan... ...el destino final del producto. Solemos catalogarlas en fruta de primera... ...y fruta de segunda o de industria... ...hay diferentes valores que indican... ...por ejemplo el tamaño es uno, la deformidad... ...todo lo que sea, fruta que a la vista tiene alguna pega... ...aunque es válida, no entraría en la que catalogamos... ...como de primera". Mermeladas, yogures o perfumes como Chanel... ...llevan en su ADN el aroma de las fresas de huelva... ...o se nutren de esta fruta de industria... ...aunque ahora, lo último es eso de perfectos imperfectos... ...la campaña que anima a consumir sin pararse en las formas. Y si la fresa es la estrella de los frutos rojos... ...a muchos les costará trabajo ponerle nombre... ...a este otro miembro de la familia... ...el arándano es menos conocido aquí... ...aunque triunfen las mesas más selectas de Centro Europa. Para ellos al final la fruta actúa como decían los antiguos griegos... ...actúan como un medicamento, sin duda todavía en España... ...y por general en el mundo latino nos queda mucho... ...para llegar a los consumos que tienen países de Centro Europa... ...o incluso el Reino Unido... ...donde es mucho más usual ver en las cocinas... ...en los comedores de casa, este tipo de fruta. Y aquí en este campo de Lucena del Puerto... ...se gestó una de esas variedades de éxito... ...del arándano unubense... ...se bautizó con el nombre de Cupla... ...y ya está en el mercado. Que cuna disponga de una variedad propia... ...con un potencial tan interesante por su precocidad... ...su facilidad de recolección, la calidad de sus frutas... ...te pone en el mercado... ...con una posibilidad de generar mucho valor añadido... ...para tus agricultores. Cupla es la niña bonita de Montemayor Gómez... ...que la mima y la cultiva en esta finca... ...de poco más de 10 hectáreas... ...de esta variedad destaca su gran sabor y su buen calibre. Además de que es productivo, es temprano... ...que es cuando suele valer más los arándanos... ...la recolección se hace muy rápida... ...entonces todo es favorable... ...necesita menos mano de obra... ...porque esto el primer año se instala todo... ...pero ya después se queda... ...ya no es como la fresa que hay que quitar... ...hay que poner... ...y en el tema de los trabajadores también... ...porque tú buscas gente para coger arándanos... ...no hay ningún problema... ...buscas gente para coger fresas... ...hay muchos más problemas con la gente. Luego lo que hace cupla... ...que te hace fruta en todo el brazo... ...en todo el brazo entero... ...no es sólo arriba... ...está completamente vestida... ...estamos produciendo con esta variedad... ...de final de noviembre... ...pero el punto fuerte que tiene es que... ...va a producirnos hasta final de mayo... ...este año sobre los 5 kilos se cogerá... ...y es el segundo año de producción. Y todo en una explotación hidropónica... ...un contenedor, un sustrato... ...y el agua y comida justas... ...que necesita la planta. Estamos en un entorno privilegiado... ...cultivamos cerca de Oñana... ...y la sostenibilidad es un objetivo ineludible... ...y estamos muy volcados en eso. Los dedos hábiles de las temporeras... ...apenas rozan el fruto... ...hay una manipulación mínima... ...en el Argot se habla de variedades... ...con una larga vida útil... ...el objetivo... ...alcanzar mercados todavía más lejos. Uno de los pilares importantes de una nueva variedad... ...debe de ser... ...esa capacidad de aguantar... ...el transporte... ...la estancia en los supermercados... ...y la llegada a casa para consumirse... ...por supuesto sin renunciar a un sabor excepcional. Ya en la cooperativa Moguer Cuna Platero... ...el producto se somete a nuevos controles... ...se clasifica por calibre... ...y se establece en categorías... ...una vez envasado e identificado... ...se paletiza y entra en cámaras... ...donde se someterá una temperatura óptima... ...para el transporte... ...en cada tarrina... ...una buena dosis de antioxidantes... ...vitamina C... ...y otras propiedades... ...que ayudan a cuidar la vista... ...el aparato urinario y el corazón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!